¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se los damos en 3, 2, 1, let's go! Oye, ¿a qué edad dejaste de ver los Pokémon? A la edad a la que empecé a ver a Vister Ego. ¡Ah! Porque unos eran malos, otros buenos, pero tú no de tipo psíquico, siempre ciego. Me encanta, ¿qué va a pasar esta noche? Pues meterte en la boca a un croche para que acabes más abierto que el vestido en Nochebuena de la Cristina Pedroche. ¡Oh! Yo voy a dar la campanada. Te la voy a dar yo con mi puño en tu cara. ¡Ah! La campanada nadie te conoce. Yo doy la campanada, voy a ganar a los 12. ¡Oh, sí! ¿No vuelves que lo das con tacones? Lo doy con la polla y con los cojones. Es como un plato haciendo capones. Lo mismo que te pega es lo mismo que te comes. ¡Oh! ¿Cuántas veces has cocinado en tu vida? Muchas más de las que tú no has preparado. ¡Rimas! ¡Yeah! Yo cocino barras en tarima. Tú cocinas skills, pero escritas esas rimas. ¿Cuánto hace que no me las escribo? ¡Última! Como dos minutos conmigo. Hasta la presentación este cretino se la pensó, pero le tocó y hoy está perdido. ¡Bien! 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 Es una colisión con estas frases. No soy un suicida, soy un kamikaze. ¿Habéis visto cómo suena un primo? Soy Dumbo, os hago volar por los oídos. ¿Cómo es? ¡Lactancia mi pana! La rima central sigue siendo la asturiana. ¡Bien! A el del ingenio no le ganas. Eres menos serio que un directo de Quesada. ¡Oh! No hay ni igualdad. No te echan de menos. Pareces Artur Mas. Es la sepia, por favor. Yo el juego del calamar. Aquí no existe color. ¡Oh, shit! ¡Es obvio! Tengo tanto colchón de puntos que vivo en un manicomio. ¡Oh, no! Es una señal, cabrón. Hago que cedan el paso a mi generación. Nada le voy a pintar la cara a todo puto. Santiago, la mano levantada. En el ascenso fuiste el ajedrez pana por cómo saltaba encima de ti la dama. ¡Oh! Le echamos la boca, idiota. Te gano por el Jorge, por el bota. Tu ascenso es el juego de la Oca. Rapeas de puente en puente porque es lo que te toca. ¡Oh, shit! ¿Qué lo has dicho tú? ¿Lo has visto? Loco, ¿qué pasa? Siempre vas de sobrao y de amenaza. Si sacas tres veces el seis seguidas, hay que volver a casa. ¿Cómo es? ¡Amigo! ¿Qué hace en primera este cretino? La liga en Jumanji se ha convertido. La tabla no tiene ningún sentido. ¡Y es! ¡Oh! Es que es una puta provinencia. O la operas o se queda fuera tu apariencia. ¿Cómo no hablar de esa esencia? Si tienes más tabique que el chalé de Pablo Iglesias. ¡Ay, mi madre! Te recuerdo mucho, men. Entonces debía ganar en esta puta liga. Recuerdo y no solo rimas. Recuerdo que me tongaste. Soy de Asturias porque el norte no olvida. ¡Oh, yeah! Y él no se olvida de Gabriel. Esto no es show, es nivel. No es Red Bull, no es pressing catch, joder. Y John Cena no pega tan fuerte en la UFC. ¡Oh, damn! ¡Eso es absurdo! Siempre habla de la Inter y de otros asuntos. Ganaste y quedaste segundo. Es FMS y soy el campeón del mundo. ¡Oh, yeah! ¡Mi pana! Última. Tienes las horas contadas, de hecho. Iba a decirte que me respetases satisfecho. Pero si haces reverencia me apuñalas en el pecho. ¡Yeah! ¿Cómo fue? ¡Oh! Siente que está en el parque. No parques sin contraste. Loco, voy a matarte. ¡Hey! Me hablas de K2 y de parque. Yo escalo el K2 desde él. Puedes llamarme Under. ¡Yeah! Puedes llamarme Under. Escalada libre. No puedes tener fallo. Yo soy el escalador porque siempre he escalado. No me echaron una mano, pero seguí dando el callo. Yo también doy el caño entre todos los raperos. En el parque no le vieron porque solo da el dinero. En el parque de aquí los hay más buenos. Porque está al mirar buen rapper Urban Rooster se hace el ciego. ¡Oh! Que en el parque no me vieron. Y porque yo fui el ídolo tuyo primero. Si llego a saber en lo que te convirtieras tú nunca hubieras rapeado para hacer que no existiera. Sí. Yo era su fan. Yo era de su afición. Decía venga va que este año le toque a Blon. Pero me cansé de esperar a que sea campeón. Empecé a rapear y lo terminé siendo yo. ¡Ay mi madre! Me superaste en palmarés pronto. Pero aguantarías la presión que hay en mis hombros. Harías un palacio donde solo hay escombros. Sacarías el cuello fuera cuando ves que tocas fondo. Ahora dice no, perder no es estar fracasando. Aguanto un palacio, yo no estoy fracasando. Es como que una chica te termine rechazando y digas a tus colegas no me gustaba tanto. Pero fracasarás, fracasarás Gabriel. El público en ti dejará de creer. Te cagarás tú mismo en tu propio ser y te ahogarás en el mar que habías surfeado ayer. ¡Que habías surfeado ayer, idiota! Tú no te has ahogado en él aun teniendo mil derrotas. No te has ahogado fallando tanto en la copa. Ahora comprobamos que la mierda también flota. Yo también fui un niño con los sueños claros. Respeto a mis ídolos, ellos me enseñaron. En cambio a ti el tiempo te hizo ser un agrandado. Y antes de que tú pintaras yo ya ensuciaba mis manos. ¿Que soy un agrandado? ¿A Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde que estudia por las tardes. Qué putada, compadre. Que querría a Gabriel como hijo y tiene a Gazir como padre. Ahora hay un niño que quiera ser Gazir. Última. Que esté en su casa como tú haciendo free. En un tiempo querrá enfrentarse a ti. La pregunta es si tú todavía estarás aquí. ¡Bien! ¡Gracias Taragosta! ¡Por darle Taragosta! ¡Por darle Taragosta! ¡Oh, no! ¡Ay, cretino! Que lleva en la liga metido cinco años seguido. Yo en uno, campeón mundial y subcampeón he sido. Lo dice la física, el tiempo es relativo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¡Ey! Perdiste toda tu nota. Tu pareja siempre tiene la voz muy rota. Te has quedado sin nuez por tanta bellota. ¡Holy shit! ¡Ay! Es obvio, cabrón. Y eres hardcore, mamón. Hablabas de mi novia y de mi novio un montón. La tuya es murciana y vive en el mar menor. ¡Óvalo! Última. A mí me dicen, róbalo. Yo te rompo los dos pómulos. ¡Ay! Ese es tu puto problema. Soy el óvalo porque estoy en forma encima de tu esfera. ¡Tiempo! ¡Dáselo! Es con el tucán, pero tú cantas en verdad. Me parece fenomenal. Yo soy el tucán, pero si te soy sincero, él parece el pájaro carpintero. Yo el pájaro carpintero soy en las palabras por como reviento tus picos en la tabla. Su cráneo lo abro y se lo cojo. Él es el carpintero, le dejo el pelo rojo. Es el pelo rojo, pero no tiene potencia. Y va a quedarse sin presunción de inocencia. De picos, de tablas, me hablas en esencia. Pinocho, niño de madera, no tienes conciencia. Soy un niño de madera en la competición, pero me volví real por la improvisación. Y por eso no me afecta lo que me diga un bufón. Una termita no come la madera de campeón. La madera de campeón, pero yo no lo respeto. Madera de campeón y lo cocino con espetos. Y ninguno le tiene respeto. Tiene más libreta en casa que relojes de pared. Tiene de peto. Dale, no me tienen respeto y se sabe. Habla de eso él, chavales. Te suben de respeto los que títulos no salen. Pero tú has perdido hasta más respeto que nacionales. Vale, muy bien. Hermano, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué le dices a tu madre? Tengo títulos, compadre. Eso no va a servirle ni él bastante. Lo que importa es el amor cuando la cosa es bastante. A mi madre se alegra de que me vaya bien. No es mi culpa si no hace eso, la de él. Mi madre lloró el día que yo gané porque rapeaba Gazzir, pero celebró Gabriel. ¡Gabriel! Y eso es lo que le interesa. Su madre lloró, pero yo lo mando a Tessa. Él y su madre tienen pasta como empresa, pero yo salvé a la mía y le pongo un plato en la mesa. Le pone un plato en la mesa, se da cuenta. Y mamá, en verdad, te dedico esta respuesta. Tú me has hecho una leyenda. Ahora te haré caso y me voy a alejar de las personas como esta. ¡Oh, no! Ya lo sabes, hermanito, ya lo ves. De las personas como esta, me dice el Gabriel. Yo hice cosas malas y mi madre todo bien. Pero sobre todo, no hacerme como él. No hacerme como él. ¡Última! Tu madre quería un campeón, pero se conformó con tu nivel. Que no soy buena persona, chaval. Me has llamado Gabriel cien veces y yo solo una, Damián. Muchas gracias, Sevilla. Como le voy a hablar del amor, te frían sus patrones. Hablas de amor, viendo tus relaciones. Tu novia no puede ver las competiciones porque está en el hospital curándose los moratones. ¡Por mi madre! ¡Esa es la verdad! En fin, y me llamaba Cabezón el Sweet. ¿Cuándo eres el que peor se porta aquí? La cabeza que me sobra es la que te falta a ti. ¡Dichelón! Ya vamos, Anano arriba. Solo de enano me tira. Qué putada que sea enano en la liga. Pero para verme en la tabla hay que mirar hacia arriba. ¡Eso es que es un putador! Solo enano y cabezón. Porque hoy le podía tocar a Siro, le podía tocar flor. Y los iba a tirar el mismo minuto a los dos. ¡Sí, hombre! ¡Anda cojones! ¡Ja! Yo sí te reviento. Hasta en el minuto de ataque te contesto. Te he callado a ti y a mis haters al mismo tiempo. ¡Holy shit! ¡De verdad! ¡Última! Yo le gano en esta pista. Y si se coge de presión por las batallas que hay en el freestyle. Después de esto sema se ha cesado masoquista. ¡Yeah! Yo si le golpeo. Sawi va a quedar en 12 de este torneo. A Sawi le van con humillar con los rapeos. Pero igual te nos llevas el casco del sorteo. Ponte el casco porque te suelto barra. Y justamente protección es lo que hace falta. Esto te rupe por si hablas. Te meto en la cabeza y recorres 500 yardas. ¡Ja! Pero papá ¿en serio que ha pasado? Entonces tienes que entenderlo maldito cretino. Te quieres ser mejor y pierdes conmigo. Lleva bien el volante que se encuentra un bache por tu camino. ¡Oh! Se encuentra un puto bache por tu camino. Pero se encuentra en la carretera y es conmigo. Va en sentido contrario contra mis dobles sentidos. Y termina en la planta de cuidados intensivos. Es que soy brutal. No busques en los objetos que me tocas un normal. ¡Ja! Me tocaba mi rapear y los estaba aspirando. Luego háblame de no improvisar. No improviso siempre a cabonazo porque hago freestyle. Ser enano no me hace invencible. Pero sirve con las pibas con un buen calibre. Puedo mirarte al pecho de un modo firme. Bueno, mierda, ni para eso me sirve. ¡Ja! Que a Chucky ya se lo dio. Que la final le regaló. De joderme la final solo tienes una opción. Sacarte una teta y hacer que se caiga la transmisión. ¡Ja! ¡Ja! ¡Es la verdad! Y dice que soy yo el que la va a infravalorar. Sara, en la mente estás mal. Porque tú eres tu mayor hater y yo soy mi mayor fan. ¿Cómo es? Y me hace gracia. ¡Ah! Es una falacia. Es mi madre y que le coma la almeja me hace gracia. Qué cosas más raras se hacen en Islas Canarias. ¡Ja! Yo no lo entendí y Gabriel sí que te lo tira. Por primera vez diez minutos con una piba. Duro más yo en la cama que Sara en la liga. ¡Díselo! Es así, nene. ¿Qué pasa? Ahora no es el reggae. Para no descender el año que viene, que ver se pierda la mesa y se traiga un ukelele. ¡Bien! 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 Y dice que estoy robando en el bazar. ¿Qué hago eso en la liga? Si cuando me ganó robándome con sus rimas. El bazar fue igual que esa tarima. Por robarte silbaron a la salida. ¡Yes! ¿Y qué me viene a contar? Le meten por la cara en la liga nacional. Yo soy el mundial de Corea. Puedo robar tu Qatar en su mundial. Ni deberías estar. ¡Bien! Habla de repetir él. Será mejor que fluya de ese tema. Mejor que huyas. Mis repetidas solo son un DLC de las tuyas. ¡Díselo! ¡A tu casa, compadre! De estudiar tú me hablaste. Yo soy el estudiante. Y es a ti al que te ha jodido el año el máster. ¡Ay, mi madre! Pelele. Y me hablas de otro nene. En Madrid, el Real Madrid es Vene. Tú eres el Atlético porque tú Champions no tienes. ¡Cómo es! ¡Ya está! ¡Última! Y yo soy cabezón, creo. Tú estás mal en cualquier lugar que te veo. Los feos te llaman calvo y los calvos te llaman feo. ¡Sí! 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 3, 2, 1. ¡Y el Niño Prodigio, el Arcángel Gabriel se corona como rey de España, el nuevo monarca del freestyle en España! derrocando tres campeonatos seguidos de Chuty y esto tiene un valor incalculable, papá, dame ese calor, Madrid dame ese calor, dame ese calor dame ese calor, dame ese calor dame ese calor dame ese calor